Hola, hola, ¿qué tal suertudos? Bienvenidos, bienvenidas a conocer los resultados. La lista de premios Ecos y el premio mayor de la Lotería de Santander en su sorteo 49-20 del viernes 30 de junio del año 2023. Premio mayor por 10.000 millones de pesos, 25-25, serie 3-27. Cuatro premios Ecos por 100 millones de pesos, primer premio Ecos 30-98, serie 3-11, segundo premio Ecos 79-33, serie 1-62, tercer premio Ecos 83-55, serie 3-16, cuarto premio Ecos 97-71, serie 2-13. Cinco premios Ecos por 50 millones de pesos, 24-48, serie 1-07, 26-13, serie 1-42, 60-94, serie 2-77, 93-69, serie 0-21, 98-36, serie 3-11. Cinco premios Ecos por 20 millones de pesos, 17-54, serie 0-78, 32-85, serie 2-57, 39-71, serie 1-62, 61-13, serie 2-54. 82-82, 40, serie 3-26. Cinco premios Ecos por 10 millones de pesos, 14-58, serie 3-22, 23-47, serie 3-09, 41-16, serie 1-43, 78-50, serie 1-75, 85-38, 85-38, serie 1-63. Cinco premios Ecos por 5 millones de pesos, 20-94, serie 0-91, 29-24, serie 2-01, 33-02, serie 0-04, 57-13, serie 1-06, 58-64, serie 2-200. Académica Ch mantra, carryout clarafax.com. Que esto inferiore em пользaçada sulfa 1- Бlik väven en paz. Clover,, voca cel 6-21, diyorum. 4 BE, YOU guided circun a 5-21, BD48, fr Belo how, which you found lead and sexual rest? 8-20, serie 2-66, serie 3-wwwww. Gracias.